EN EL TROFEO DE CAMPEONES. 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 INCUSO LA GENTE DESDE TEMPRANO ESPERANDO QUE PASARA. QUIEREN VER LO QUE DICE FRANCO JARA. ADELANTE. NO, SOLO DORMI 2 HORA NOCHE Y DESPUÉS NO PUEDO DORMIR MÁS. HASTA AHORA NO CAIGO UN POCO DE LO QUE FUE TODO EL PARTIDO DE AYER. DE LO QUE SUFRIMOS. AL FINAL CREO QUE PUSIMOS MUCHO CON TODO RESPETO. EL EQUIPO CORRIÓ MUCHO. A PESAR DE TENER UN NOMBRE MENOS, FUIMOS A BUSCAR EL PARTIDO Y GRACIAS DE ELLO LOGRAMOS. MUCHO PRODUCTO DE GALLINA. MUCHO PRODUCTO DE GALLINA. MUCHO PRODUCTO DE GALLINA. FELICIDADES A TODA LA INSTITUCIÓN DE PACHUCA. EL EQUIPO TE TRANSMITE NUESTRA CAENA TELEMUNDO. MUCHAS FUIMOS CAMPEONES. MUCHAS FUIMOS CAMPEONES, ¿NO? TAMBÉN HAY QUE FELICITAR. QUIERO TENER AL CONEJO PÉREZ AQUÍ EN EL PROGRAMA. SE PUEDE. SERÍA MUY BUENO. HAY QUE TRAER AL CONEJO. HAY QUE INVITARLO, ¿NO? LO LLEVAMOS DE PASO Y POR MIAMI TAMBÉN HAY QUE TAMBÉN. 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 TAMBÉN.